Por fin en Market Scala, el RWM 997 Notting Hill, listos para descubrir que existe la vida después de Hot Wheels. Pero, ¿sabían que este auto no es solo una belleza estática? Akira Nakai lo llevó a la pista en la mismísima Supercopa E-Tiers, en el circuito Tsukuba. Akira dominó esta bestia amarilla en cada curva. ¡Qué momento tan esperado! Tenemos una pieza brutal, en una escala 1 en 64, cortesía de los maestros de Tarmac. Este modelo con su vibrante color amarillo, sus modificaciones extremas, es una obra de arte sobre ruedas. Pero antes de sumergirnos en los detalles de esta joya y su historia en la pista, déjenme decirles que la presentación de Tarmac es simplemente impecable. La caja, la base de exhibición y su cubierta acrílica. Todo grita calidad y cuidado. Es un objeto que querrás tener en tus manos y admirar desde todos los ángulos. Prepárense para quedarse boquiabiertos con el nivel de detalle que Tarmac ha logrado plasmar en esta escala 1 en 64. Es casi magia. Cómo han capturado la esencia del RW-997, Notting Hill, en un tamaño tan reducido. Pero quiero arruinarles la sorpresa. Más adelante en el video, les mostraré de cerca cómo cada elemento ha sido recreado con una fidelidad asombrosa. Cada curva, cada ensanchamiento, cada detalle aerodinámico ha sido esculpido por maestría. Es como si hubiesen encogido el auto real con un rayo láser. Y no se pierde en el interior. Hay una sorpresa que les encantará a los amantes de los detalles. El rasgo más llamativo es su vibrante color amarillo. Tiene una presencia inconfundible y enérgica. Con un kit de carrocería ensanchado característico de los RW-B. Paso de ruedas abultados. Faltones laterales pronunciados. El etnor marearón trasero es una declaración de intenciones, añadiendo un toque de agresividad y deportividad. Y un paragolpes delantero rediseñado. Salidas de escapes cromadas complementan este auto. Sus llantas con un diseño multiradio contrastan con el amarillo brillante, creando un equilibrio visual atractivo. Los asientos deportivos, aunque no se aprecian en su totalidad, en el modelo Scala sugieren un interior enfocado en la conducción. Los detalles en su interior, en tono crema, muestran el cuidado al detalle que tiene Tarmat. El llamativo Roll Cage Rogo en el interior es un recordatorio de la herencia de competición de este modelo. Y añade un toque emocional visual. El RW-997 Notting Hill es una explosión de color. Cada elemento, desde el laderón hasta las llantas, ha sido recreado con una precisión en esta miniatura. Capturando la esencia única de este icónico automóvil. No puedes dejar pasar esta oportunidad.